hola qué tal queridas amigas y amigos maestros es un gusto poder saludarles nuevamente hoy seguiremos hablando de la promoción vertical en educación media superior hablaremos específicamente de la convocatoria federal que emitió la de jeti esta dirección general de estudios tecnológicos y de servicios la cual tiene a su cargo escuelas como los cebetis y los etis qué es lo que queremos compartirles las plazas que están vacantes así como los lugares o las ciudades donde se encuentran esas vacancias dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedan descargar esta convocatoria y que cada quien de acuerdo a sus intereses pueda buscar pues la escuela donde le convenga verdad donde elabora y que pueda ascender a cualquiera de estas vacancias que existen los invito a ver el vídeo y también a compartirlo vamos a verlo pues esta es la convocatoria de la de jeti para la promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior ciclo escolar 2022 2023 bueno viene la fundamentación vienen las bases que son ocho requisitos el primero es contar con nombramiento definitivo de conformidad con un valor al menos de 10 horas 2 estar activo en la función y durante todo el ciclo escolar 2021 2022 3 contar con cédula profesional de licenciatura y 4 contar con experiencia mínima de 4 años en la función docente o técnico docente frente al grupo 5 contar con experiencia mínima de 4 años en la gestión directiva o de supervisión 6 no contar con nota desfavorable que la podrán descargar o solicitar allí en ese link 7 acreditar el curso de habilidades para cargos directivos o de supervisión en educación media superior que inició el día de ayer y que recuerden que es autogestivo que es de 40 horas y que ya debieron iniciar el día de ayer aquí en el canal el vídeo anterior habla sobre cómo registrarse a ese curso de habilidades directivas o de supervisión y el punto 8 si cuentas con dos o más plazas cumplir con las reglas de compatibilidad esas son las bases los cargos vacantes se encuentran en el anexo 1 que es el que vamos a analizar ahorita y además de estos los que se generen a partir del primero de junio del 2022 y hasta el 16 de mayo del 2023 y que esos deberán publicarse en el SATAP cuarta base los elementos multifactoriales y su valoración el grado académico de posgrado tendrá un valor máximo de 15 puntos la experiencia en cargos directivos o de supervisión de 4 años tendrá un valor máximo de 20 puntos el reconocimiento por la comunidad escolar máximo 5 puntos entrevista por el comité examinador que ya es la parte fuerte de esta evaluación 30 puntos y la apreciación de conocimientos que es el examen otros 30 puntos los dos últimos son los fuertes vamos a hablar ahora del registro primero hay que sacar una cita del registro que será la próxima semana entre el 24 y el 29 de enero posterior se llevará el registro de manera presencial en las sedes que vienen en el anexo 2 de esta misma convocatoria en ese mismo registro deberán entregar la cita del registro la documentación que corrobore que eres trabajador que cumples con los requisitos y las evidencias documentales de los elementos multifactoriales ojo esto debe ser en original y en archivo electrónico también se entregará la ficha del registro la cual se debe firmar así como la carta de aceptación también se debe firmar los resultados serán a partir del 11 de junio los resultados individuales los resultados ya la lista ordenada será el día 25 de julio un poco más de un mes que se estará publicando este es el anexo 1 y vamos a ver tenemos en la primera columna el estado la clave del centro de trabajo el nombre corto el domicilio donde se ubica ese centro de trabajo la y las vacantes que son director subdirector académico jefe de departamento académico y al final la última columna es del total de plazas bueno en aguascalientes no hay vacantes de dirección pero si hay de subdirector 2 jefe de departamento académico hay 16 plazas en baja california de dirección no hay en el 7 y 75 de mexicali hay 4 jefaturas de departamento académico hay 5 en el cbetis 21 5 en el cetis 18 en el cetis 58 también hay 4 en el 7 y 74 también hay 4 en el 7 betis 116 hay 3 pero subdirecciones no las hay seguimos en baja california jefe de departamento académico cebetis 140 hay tres claves cebetis 237 hay 3 cebetis 146 hay 2 cebetis 155 y 2 7 y 156 hay 2 cebetis 41 hay una cebetis número 278 hay una ahora vamos con baja california sur cebetis 69 hay una subdirección y tres jefaturas de departamento académico y tres jefaturas de departamento académico cebetis 62 hay una subdirección y dos jefaturas de departamento académico cetis 81 hay únicamente dos vacancias en jefe de departamento académico y por último el cebetis 230 hay una jefatura de departamento académico campeche cuatro jefaturas de departamento académico en el cebetis 9 en el cetis 82 hay tres jefaturas de departamento académico cebetis 126 hay dos cetis 20 hay dos y nos pasamos a chiapas en el cebetis 88 hay una subdirección y cinco jefaturas de departamento académico en el cebetis 243 hay una subdirección y cinco jefaturas de departamento académico cetis 85 sólo una subdirección cebetis 144 5 jefaturas de departamento académico lo mismo que en el cebetis 233 seguimos en chiapas 7 y 136 hay tres jefaturas 7 y 137 también tres jefaturas 7 y 158 también tres jefaturas 7 y 170 dos jefaturas en chihuahua si hay direcciones en chihuahua jiménez y en san francisco del oro hay una dirección vamos a ver qué otras direcciones hay en la ciudad de méxico en el cetis 52 en el cetis 46 de coahuila hay una dirección en el cebetis 196 de coahuila hay una subdirección en durango hay una dirección y una subdirección en el cetis 112 en el cebetis 112 en el cebetis 4 hay una dirección ahí mismo en durango en el cebetis 96 hay una subdirección y en el cebetis 109 hay otra subdirección guanajuato hay una dirección en el cebetis 174 en el cetis 139 hay una subdirección igual que en el cetis 62 y en el cetis 65 también en el cebetis 65 de igual forma en el cebetis 148 hay una subdirección y en todos los demás que hay hay jefaturas de departamento académico en guerrero en el cebetis 134 hay una dirección y en el cetis 45 hay otra dirección ahí mismo en guerrero cebetis 176 en el cebetis 216 en el cebetis 175 y en el cetis 117 hay una subdirección en cada uno de estos en hidalgo en el cetis 91 una subdirección cebetis 222 una dirección subdirección perdón en jalisco en el cebetis 49 una dirección en el cebetis 70 se betis 161 en el 63 hay una subdirección y también hay jefaturas de departamento académico en el estado de méxico hay una subdirección en el cebetis 227 en michoacán hay una subdirección en el cebetis 288 en el cebetis 12 en el cebetis 149 en el cebetis 28 en el cebetis 121 en morelos hay una dirección en el cebetis 136 hay una subdirección en nuevo león en el cebetis 66 en el cebetis 22 en el cebetis 101 en el cebetis 53 en el cebetis 63 en el cebetis 163 hay una subdirección en cada uno de estos en oaxaca en el cebetis 25 en el cebetis 26 en el cebetis 31 cebetis 183 cebetis 248 cebetis 264 cebetis 123 cebetis 168 cebetis 123 cebetis 168 cebetis 38 cebetis 133 hay una subdirección en el cebetis 104 de puebla hay una subdirección ahí mismo en puebla en el cebetis 17 en el 151 en el 67 hay una subdirección también en quintana ron en el cebetis 272 hay una subdirección en san luis potosí en el 7 y 106 hay una subdirección en sinaloa en el 7 y 68 en el 7 y 108 en el cebetis 45 707 hay una subdirección en cada una de estas escuelas en sonora en el 7 betis 37 hay una dirección y en el cebetis 40 hay una subdirección allí mismo en sonora en el 7 y 128 y en el cebetis 33 hay una subdirección tamaulipas cebetis 125 hay una subdirección también en el 234 en el 7 y 78 también hay una subdirección en tlaxcala en el cebetis 154 hay una subdirección y ahora si llegamos a veracruz en el cebetis 78 de pozarrica hay una dirección una subdirección y cuatro jefaturas de departamento académico en santiago tuxtla cebetis 251 hay una subdirección y cinco jefaturas de departamento académico en el cebetis 17 de carlos a carrillo hay una subdirección y cuatro jefaturas en el cebetis 47 de córdoba una subdirección y cuatro jefaturas en el cebetis 101 de tesonapa una subdirección tres jefaturas en el cetis 144 de ciudad isla mi tierra natal una subdirección y tres jefaturas en el cebetis 124 de veracruz una subdirección y dos jefaturas en el cebetis 142 de orizaba una subdirección dos jefaturas en el cebetis 250 de jaltipan una subdirección dos jefaturas en el cetis 110 de san andrés tuxtla una subdirección dos jefaturas en el cebetis 267 de usulama una subdirección dos jefaturas en el cetis 164 de agua una subdirección en el cebetis 55 de panuco cinco jefaturas en el cetis 115 jefaturas de tuxpan en cerro azul cebetis 30 cuatro jefaturas boca del río cebetis 79 cuatro jefaturas cebetis 213 de minatitlán cuatro jefaturas cebetis 102 de paso del macho tres jefaturas cebetis 165 de cuatepec tres jefaturas cebetis 268 de veracruz tres jefaturas cebetis 35 tlacotalpan dos jefaturas cebetis 48 de acayucan dos jefaturas cebetis 113 de las chuapas dos jefaturas cebetis 191 de gutiérrez zamora dos jefaturas cetis 146 de río blanco dos jefaturas cetis 146 de río blanco dos jefaturas cebetis 67 de santla una jefatura cebetis 71 de tanto yuca una jefatura cebetis 192 de xtazoquitlán una jefatura cetis 15 de ignacio de la llave una jefatura cetis 133 de naranjos una jefatura cetis 143 de fortín una jefatura yucatán tiene una subdirección en el cetis 19 en ticul dos jefaturas y dos jefaturas en el cebetis 193 de tecash también en el cebetis 112 de mérida hay una jefatura y zacatecas dos subdirecciones en el cetis 113 y en el cebetis 221 en total son 13 direcciones 89 subdirecciones académicas y 1026 jefes de departamento académico que están ofertando pues amigos y amigas esta es la información que quería compartirles no olviden que todas las vacantes que se generen de junio hasta mayo de 2023 serán sujetas a este proceso y podrán asignarse en el orden de prelación que publique la urtica nos vemos en el siguiente vídeo espero que sirva no olviden compartirlo comentar dar like y que dios no los bendiga